hola amigos ajedrecistas espero que estén bien aquí estamos desde los estudios Chestur trayéndoles un problema de Moravec pero parece que este no es el problema esta es la situación final pero cómo llegamos a esto vamos a tener que volver a la posición inicial del problema de Moravec de 1913 un problema muy bonito que parte así ahí está la posición inicial de Moravec ahora la solución de este problema es muy original cuesta imaginar que el resultado de la oposición que usted está viendo sea diferente al de tablas porque juegan la blanca y ganan pero con una espectacular maniobra de las blancas sin dejar de lado que sutilezas en el trayecto del rey es como un campo minado se equivoca la negra entablan veamos cuál es la solución que concibió Moravec en 1913 la la maniobra sutil es espectacular probablemente usted dice bueno tengo la torre que controla la segunda fila cierto el rey negro está en g1 esperando sus peones uno de ellos está atacado por el rey el de g7 y en cambio el de h5 puede avanzar juegan las blancas y probablemente cualquier jugador medianamente fuerte jugaría rey g7 porque si va a avanzar para el peón en realidad dice uno da lo mismo si me voy por acá o me voy por acá entonces se va por acá ahí pero la movida correcta es rey h7 buena buena ya vamos a ver qué sentido tiene dejar el peón qué juega el negro h4 eventualmente aquí el negro podría jugar en vez de h4 podría jugar g5 2 peón unido avanzando y el rey se acerca rey g6 g4 si jugaran h4 sería rey por peón rey f4 h2 rey g3 h1 dama pero resulta que ahora juega el blanco torre a1 y en mate el tema es que a rey g6 la negra no debe jugar h4 no debe jugar el peón de h debe jugar g4 y es aquí donde tenemos una una segunda situación de peligro para el blanco en términos de si juega mal si se comiera el peón la negra sería g3 rey g4 g2 y ahora entramos en la situación de tablas o ahogado torre f6 rey g1 torre a6 rey f2 torre f6 tablas por repetición el tema que cuando juega g4 hay que jugar rey g5 buena movida g3 del negro y aquí viene la tercera bombita en el campo minado del rey blanco rey h4 buena g2 rey h3 y si rey h1 torre por peón y el negro no tiene esperanza de ahogado porque tiene una movida de peón que triste no tiene que jugar el peón y después el blanco va a salir de acá para comerse el peón por atrás va a ser esta maniobra si este peón mueve acá el blanco ahora una maniobra así tum y se comerá el peón y después de la mate esa es la maniobra que debe tener el el rey blanco cuando el negro juega g5 pero rey h7 el negro juega h4 ahora rey g6 buena movida el rey va por el peón pero más que por el peón en realidad va a esa casilla a oponerse al rey para que la torre de mate esa es la idea h3 rey g5 h2 rey g4 h1 dama rey g3 que me dicen el negro está perdido la amenaza mate ahora cuál es la situación si el rey blanco hubiera comido acá en g7 fíjense cómo voy a cambiar la situación volvamos la posición inicial si hubiera jugado rey g7 h4 rey g6 h3 rey g5 h2 rey g4 h1 dama rey g3 resulta que ahora la dama puede jugar dama 8 y esa casilla queda copada y el blanco queda perdido que me dice usted lo que hace un peón no por eso este peón de g7 no había que comérselo veamos de nuevo la maniobra ahí estamos rey g7 buena ya sabemos por qué no hay que comerse el peón h4 rey g6 el rey va a la casa del peón pero en realidad va a g3 h3 rey rey g5 h2 rey g4 h1 dama rey g3 la nerda perdidas que me dice impresionante la maniobra del del rey blanco la maniobra de moravec en este problema que data de 1903 imagínense hace 106 años atrás espectacular no espero que le haya gustado dejen sus comentarios sus likes su aplauso eventualmente si encuentran algún emoji suscríbase al canal apriete la campanita que eso es importante así van a saber cuando subamos nuevos vídeos y si desea apoyarnos bueno está en los enlaces en la descripción y se le agradece así que un abrazo y que estén bien chau chau ah 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 ¡Gracias!